¿Quién se oye? ¿Quién se oye? ¿Quién se oye? Ahí les pago a los hijos del yeyopo Y se lo voy a comprar, se lo voy a enviar a mi mami también Es que le quiere comprar uno a mi hermana Un, este, ¿cómo se llaman estas madres? Overboard Me invitaron a una fiesta, wey Dice, ¿por qué me invitaron? Le hablo y los conozco Nadie te quiere Si no me hubieran querido, no me hubieran invitado, puto, tómana Le dije al Ricardo, pero no quisiera ir el maricón No te invitaron, wey, yo te invito Se le fue el dedo, jajaja Vamos mañana a comer los cuatro, wey, al chile, va No mames, cabrón Los cuatro se abres al Ricardo Ay, al chino vio hasta su puta madre Al chino si lo abro porque vio hasta su puta madre O sea, los cuatro, Oscar, Ricardo, tú y yo Incluyendo a Isma No mames, pendejo Tu no quieres nada, puto Cabrón, tú nos quieres ver y nosotros nos vemos diario Trae alguien más, no mames Ay, al Isma lo ves diario Tú ya ni aprietas, wey, sí Me dio arponazo Me dio arponazo Me dio arponazo Me dio arponazo Guau, invito a Yoni, wey Que esto me fuera amigo Tengo miedo, wey, no traigo arma Y que Yoni se empieza con dos chelas Oilo Adon, tomo Adon, tomo un six yo solo Guau, chile, sí Yo, yo, yo te veo Yo ni tomo, crack ¿Quién quiere táctica? Ya voy, yo quiero Si, ya la agarre, crack Ya voy, ya voy No hay que salir No hay que salir Iré a uno Te vienen, Oscar, te vienen Ah, está re fácil Una El Oscar trae Hay un wey por acá atrás, eh Ase mira No está tan lejos, herman Si, man Que homo Uy, no sé si yo viste que yo voy super mal Y traigo a uno aquí conmigo El Oscar no se alcanza a curar Vamos a curar, wey, ¿qué te pasa? Vamos a curar A vosotros El 3 Uh, buenísimo ¿Qué pedo? Ahora sí, crack Espera un momentito Ah, yo lo arreglo mismo Reinicio, wey ¿Te quedó que el juego todavía por ahí atrás, me llego? Sí Y no se asoma ni de la cabecita A Oscar le valió el correo, no? Bueno, necesito algo de vida Ah, pendejo, esas son vendas Tú chino, rey Toma el chino, tal vez la mitad ¿Qué wey? Sí, wey, ahorita, jaja ¿Y nuestro? Vamos a ver si los van ¿Dónde? Ok Acabo de caer, wey Con los hombres En el estiro Va, bajé uno Bajé uno, wey Que me dieron un francazo, sí Cuenta, becho Gracias, lo Cada uno, eh Señor, 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 señor Ven a nos comer, rey Ven a nos a nuestro perro Yo creo que el que queda es el que estaba con el franco ¿No hizo eso o lo mataste? No, no lo maté, wey Se quedó ahí de acá, pero el puto Ese güey comiendo Ese ese güey Ese ese güey Ese un botiquín o algo Sí, güey, estoy comiendo ¿Qué estás comiendo, pita? Pesadilla, wey ¿De pita? Pesadilla de pita ¡Ah, qué pedo! Estamos en el... ¡Ah, qué pedo! Aquí yo te lo mismo Toma, Isma, si quiero aquí Una escopeta y una pistola Sea útil, Isma ¿Quién no hay unas fogatas? Vamos por ahí, ¿qué? Disparan de allá Ese ese güey, el del franco, wey Otra vez ese puto Sí, nada más andaba campeando, wey Desde hace rato Sí, güey, estás sarte y sarte Qué pedo, yo creo Si, es una tequila Acá, sí, acá está Acá está Pero no traigo más Mami, sirve de algo, wey Es una escopeta Sí, güey, sí Ya está una chingera al blandito, wey ¿Qué es? La gata, ¿no? ¿Ya lo mataste, Isma? Sí ¿Dónde está Isma? No, 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 no Ya lo vi No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no le dijiste francazo Qué onda, wey Ese güey sin mortar Esa es como un pinche francazo, wey A ver A ver, ¿qué se senta? Eso sí me escuchan Está sacando con la verga sana Se quedó recargando el manco ¿Y cuándo cumples años? El 13 de mayo ¿Qué? No, 13 de mayo No, no, güey Güey, dije 13, pendejo Sí, pero después dije 13 de mayo Porque sabes que vas a decir tu mamá Ah, pero yo le dije rápido, entonces te gané No, güey, ay, mamá, me lo dijiste después, güey Tú vas con nuestras bandas a 22 horas No, nos cubramos a Fogato Y de hecho justo me quedé a 75 de vida Como si me hubiera chingado unas bandas Que mamón, ¿no? Podemos pescar aquí, por si quieren Mamón, tú Yo, pero las ocupo un poco Pero tú misma, te doy unas cuantas Ah, yo Ah, güey, demasiado No, güey, porque pues yo no pesqué Toma, ching, 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 ching Tú mismo para mí Puta vida Sí, güey Ay, ching, 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 no le faltaba menos vida que a mí, güey Ah, no, mames, pensé que sí te ves cruzado con la Fogato, güey No, güey, pero me bajó el otro pendejo, el que matamos al final Me bajó un montón No No, no hay pedo, no hay pedo Si les dije que me ganó una tele en mi trabajo ¿Una qué? ¿Una tele? No, mames, ¿cómo te ganó una tele? ¿Te la chupaste a tu jefe acá? Ah, bueno, sí, sí Eso, tío Una rifa de... De... ¿Qué te diga? En la comida de... ¿Cómo se dice? En la comida del año De pito Fin de año En la comida de la empresa De fin de año Como en un... Le falta un chico para fin de año, mamón Pero es que ya tiene que ser la razón También, también, también Ya le va bien, culero Este, en la comida de año nuevo Escrí Berto, la técnica verde Está rifando una tele Un microondas Y una botella de agua Y otra Me gané la tele ¿Y de qué es la madre? Acababa de entrar Vicente Pero se está haciendo popular Vamos a caer luego de ahí para curarse Mira aquí está mamada Vamos para acá pinte pinche Oscar Tengo minis para ti Porfa güey ahora se ando bien vacío Si te relleno ¿Qué? Mira ¿Qué homo? ¿Tienes bien o qué pedo? No güey yo voy acá porque voy con una fogata Ahora voy fogatas ahí Tráemelo No voy a dejar mi caña Acabamos con la Le reventaron un escudo Al de acá le bajé todo su escudo Muerte uno Y le bajé 260 Un gran caso a la cabeza Que maten la ciudad Toma en la pared Ya me tomé uno Y me dio bendita Así que ya me curé un poco Acuérdame No es nada más tenía dos güey Tus necesidades no son problema Mio No 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 Aquí es fogata A la madre Me agresó Sí aquí es fogata aquí es fogata Me atacan me atacan Buenísimo Aquí es fogata aquí es fogata Podemos ir a luchar madera ahorita Lo respetaste ¿Qué onda vienen o qué pedo? ¿Tienen gente? ¿Qué? 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 ¿Sí? Ah, bíjame Es un bola 8 güey Ah, esos son repros Muerto güey Ah, déjame ese botiquín güey Déjame lo blanco dorado Tiene algo por acá Ahí estoy viendo el bendito Vale de su fusil güey Te doy una chino Pero no todas Porque las compro Yo no quiero Soy el que menos vida tiene güey Es el asalgesis Pero si estás juntando Un activo mamón Por el jesu Ya ya me curió con el bendito Toma ¿No te sobró un bendito? Una Te pedo lo que sí sirve Oye Hay gente, hay gente Sí, les dice que voy a escuchar algo Déjalos ahí Ves vas a caer Ves de otro Ves Vengan por aquí güey Luego aquí hay loot Para curarse güey ¿Qué son? Uy No es porque son todos No más porque me igualan Vengan por acá güey No es porque leen un chingo de madera güey Estoy tomando un squat Vengan por acá, vengan por acá No peleen No tengo ni mats güey Sí güey No peleen en ningún lado güey Estamos horribamente mal Vienen eh No mames No vámonos para acá güey No tengo ni mats Te estoy haciendo lo que se ven para acá Puta madre Una famosa azul Una famosa azul Estaremos en el chingo Ay pinches fogatas ¿Por qué no las vuelven a meter güey? Ahorita sí faltan güey ¿Y güey? Fogatas, jumpas Se extrañan un chingo Es que algo chingadera Una bala Trae imbales de fusil Traigo 10 Yo traigo 50 No Chinga No es más ni 50 Le traigo 28 Están peleando contra otros Creo güey Aquí un pececito para alguien Para ti chino, chino, chino ¿Quién de escudo? Aquí un pececito güey Chínetelo ¿Qué güey? Güey Por aquí Por estas casas güey Creo que hay Güey Les bajé cien de escudo A uno del squad güey Pero no importa chino Déjalos güey Sí güey Es que lo agarré desprevenido Ahí donde Aquí Creo que hay barriles güey Júntense y nos tiramos entre todos Mierda Va ¿Qué? Estamos en la mierda güey Güey Es la peor partida que hemos jugado güey Vamos horrible Aquí hay un bote güey Aquí hay dos botes güey Aquí hay tres botes Véngase acá conmigo güey Este ya está Isma Véngate güey Güey Isma Rápido cabrón Como cuando no encuentras Ni madre Tienes que hacer esto güey Güey Qué vergüenza que tenemos que estar acá Como pendejos Otro Hay aquí otro Aquí hay dos Aquí hay tres ¿Cuántos car Pendejo? Muy grande escarita Tiene que estará aguantando Estás viendo que estamos muriendo güey Aquí hay un chingo Aquí hay un chingo Aquí hay un chingo Aquí hay chingo Aquí hay chingo Aquí hay tres Le falta el mismo de chingo nada más güey Ya Ahí esté Ya estoy Falta chino Creo que Güey, creo que el único chido es de que yo traigo Franco Dorado, güey Ahí hay uno en el lago, güey Si le pueden dar, chingón Esa madre no es un lago, es un pantano Hay uno, si o no, güey Voy a andar Casi Casi le doy al pelo Vamos, cuatro contra seis Uy, le rozó su cabeza Güey, hay que dominar esta zona, güey Ahí va otro corriente, güey Vamos a rebuildear, güey Agarro más mats, por favor Haz lo que te dije, Ismael Agarramos una casa y construyela de nuevo de cero, güey Esa madre la necesitamos ahora mismo Para tener protección, pendejo Se están acercando Sí, güey, ¿quieren por si? Sí, por eso les digo, tómense una casita, güey Tenemos más cimientos Dejen estos botes, güey, no los rompan Nos pueden servir Vienen, güey Cuidado, Ismael Lanzo a dos seis granadas, güey Cien a uno, güey Tienen por allá también Yo no le bajé cien, güey Unos 45 a uno Güey, güey Cuidado por la izquierda también, güey Sí, güey Por la derecha también Ahí viene, ¿eh? Por eso les digo Deleterísimo uno, güey Sin escudo Me aferro a la izquierda ahorita Oscar, Kurt, no somos Eh, yo checo igual a la izquierda, güey No, yo estoy con los de la derecha Venían dos, güey Ahí por donde está el mal, gente Aquí tomé a uno Tomé a uno y me atomaron Cuidado a otro Güey, güey Tengo una trampa, güey Tengo mats, güey Tengo mats, güey Vamos con las trampas No mames No mames Me le chica trampa, güey A los 16 ya dice Güey, está súper muerto, güey Muerto Bueno, güey Yo me chingo una trampa, güey Bendigando loot, men Ahí está, un botiquín Hay minis, hay de todo No mames, aguanto Me estoy metiendo un pinche botiquín, cabrón Ay, pendejo Yo no le metí una pinche trampa Bien rica, cabrón Sí, sí Pero riquísimo, güey Necesito vallas, güey Este... ¿De qué, güey? El fusil Sí, güey Escudo grande aquí, güey Aquí están, güey Chino, escudo grande, güey Quedan uno, nada más Quedan dos, güey ¿Cuál uno? Ah, sí, 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 sí Sí, güey, ya lo... ¿Te remataron Isma? Sí, man Perdón, güey Tú viste tu fin, chingada Te traté de salvar Nosotros somos de la izquierda, güey Tú viste Isma, así lo intenté Ya, güey Ya, güey Ya los vi, están aquí enfrente Aguanta, voy a tirar un drop Aquí no, te marqué un escudo grande, güey ¿Dónde está arriba? No mames, está abajo Bueno, ¿qué hay otro? Los dos A ver si quedó los... No, uno está en blancos El que esté en el árbol está en blancos Me está esperando con Franco Ojo, es que está con Franco campeando, güey Ojito Sí, en el árbol Sí, en el árbol Ya digo Uno ha tirado Cuatro granadas El del árbol le estoy tirando su arbolito, güey Uy, sin escudo de nuevo, güey El del árbol está en blanco Buenísimo Ahí está, güey No mames La partida más culera la ganamos, güey Sí, güey Pero chingue yo con la granada Fueron ustedes, güey No, creo que tú, güey No, pinta tú Sí, yo le iba a dar la escopeta Un huevo crack